¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¡Hola! ¡Ey Peques! ¿A que estáis muy contentos hoy? ¡Pues claro! ¡Porque hoy nos dan las vacaciones! ¡Bien! ¡Ya está aquí el verano! ¡Ya se acabó el cole! ¡Hoy es el día del fin de curso! ¡Sí! ¡Hoy he venido aquí yo a recoger mis notas! ¡Uy sí! ¡Han sido buenas con lo nervioso que yo estaba! Ya me dijo a mí mi profe que se había trabajado y no tenía que estar nervioso. Tenía razón. ¡Ay! Menos mal. ¿Las vuestras también? ¿A que sí? ¡Ah! ¡Claro! Yo ya sabía yo que mis cuquines eran muy trabajadores. Ya lo sabía yo. Pues vine, saludé a mis maestros, a mis maestras y vi a mis compañeros. ¡Sí! ¡Qué bien! Recogí todas mis cositas y nada. Ahora ya a disfrutar del verano. Tengo tantas cosas que hacer yo ahora con tanto tiempo. Bueno, no voy a madrugar. Primero voy a estar unos días descansando. ¡Ay! Tengo planes, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo planes. Tengo que esconder un tesoro. También quiero acampar un día. Tengo que pescar un pez. Quiero escribir un diario. Tengo que leer un montón de libros que tengo yo ahí en la mesita atascados. Y nada. Pues haría una lista. Haría una lista para organizarme el verano. ¿Y sabéis qué, chicos? Pues que quería yo deciros que enhorabuena. Enhorabuena porque sé que habéis trabajado mucho este año. Pero quería dar, sobre todo, un aplauso a los niños que acaban la etapa de infantil. ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, niños! Porque infantil, madre mía, pues anda que no habéis hecho fichas, ¿eh? Habéis trabajado muchísimo vosotros también. Sí, sí, sí. Pues, claro, ahora pasáis a primaya como los mayores. Ah, pues, pues, mira, vais a hacer cosas de mayores. Por ejemplo, ya no vais a llevar babi. Sí, claro. Y vais a cambiar de profe. Y vais a conocer algún compañerito o alguna compañerita nuevos. Claro, pues eso hacen los mayores. Sí. Y ¿sabéis qué? Pues en septiembre os vais otra vez. Claro, claro. Y a los compañeros que ya no van a clase con vosotros los podéis ver por el patio. Podéis seguir jugando con ellos. Y, ah, pues sí, sí, sí. Vamos a dar un aplauso muy fuerte a los niños que acabaron infantil. ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Muy bien, muy bien, muy bien, perres, muy bien, perres. Pues quería también... Ahora me pongo serio porque esto es para los mayores. Esto es para esos niños que son casi así adolescentes que acaban primaria. Ah, pues, pues es que esos van al instituto. El instituto es un cole para los mayorones, de verdad. ¡Ah! El instituto da así... Es una palabra que da así un poco de miedo porque, como nunca has ido, pues te da así un poco de miedo, pero no pasa nada. Allí hay otros profes que nunca se han comido a nadie y dan clase. Dan clase, van niños. Algunos irán de tu misma cole y otros, pues los conoces allí. Harás amigos nuevos y harás amigos también muy buenos, pues para toda la vida. ¡Ah! Hablando de amigos para toda la vida. ¿Queréis que os diga, Cuquín, una cosa muy importante? Os lo voy a decir. Quizás, quizás habéis aprendido muchas cosas en el cole, lo sé, y quizás luego, cuando seáis mayores, no os vais a acordar, pues qué sé yo, pues de cómo se calcula el área, pues yo qué sé, de un prisma. Pues no os vais a acordar. Algún río de España, pues se os va a olvidar, seguro, seguro. Pero ¿sabéis lo que no se os va a olvidar? ¡Ah! Pues no se os va a olvidar, pues los amigos y las amigas que hicisteis en el cole. Esos no se olvidan porque esos quedan así en el corazón ahí guardaditos, guardaditos ahí dentro, pues con los profes, quedan ahí guardaditos con aquella excursión. ¿Cómo lo pasasteis en aquellas excursiones del cole? ¿Y en aquellas fiestas? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis en las fiestas aquella? Bueno, bueno. ¿Os acordáis aquel día en clase de educación física cuando pasó aquello? ¡Ay! Es que fue para torrencharse. Bueno, bueno, bueno. Es que en el cole, es que anda que no habéis pasado años en el cole y anda que no han pasado cosas. Bueno, pues eso, eso lo vais a llevar ahí toda la vida. Esa infancia va a quedar ahí siempre. Pues eso va a formar parte de vosotros siempre. Bueno, chicos, pues eso, que os vaya muy bien en el instituto y muy bien en la vida porque este cole no os olvida. Bueno, pues nada más, chicos. Para todos los niños que acabáis el curso y empezáis las vacaciones, que paséis un gran verano. ¡Hasta otra, chicos! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video